¡Gracias! 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 Bueno, vamos. A ver, pasame ese que te regalaron. ¡Gracias! ¡Mira vos! ¡Tucán y chaya! ¡Gracias! 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 En la tierra y en el cielo, es la más linda que hay. Por eso voy a en pañuelo, si me la quieren nombrar. En la tierra y en el cielo, más linda que ella lo ha. Es flor chaqueña su boca, cuando me dice que no. De chucha, lo de quebracho, se le pone el corazón. Es flor chaqueña su boca, para llamarlo al amor. ¡Gracias! 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 Aquí en el valle del Ema, seguro arderá el amor. En los hornos de tabaco, y en los frutales en flor. Aquí en el valle del Ema, cada dos se vive mejor. ¡Gracias! 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 Si me pide que la lleve, hasta el Valle Calcha aquí. En el rubor de la tierra habré de volverme aquí Si me piden que la lleve no se olvidará de mí En el salario en la puna venga bailemos los dos Haremos un remolino entre la luna y el sol En el salario en la puna verán no existe el adiós Chacarera, chacarera, morena novia de azar En una altar de guitarra salteña la rentonar Porque mi salta es la linda que nunca podré olvidar